Fue el aniversario más difícil. Era el cumpleaños número 4 y veníamos tristes y acongojados por la reciente pérdida de Jim Romero, el director de Somos Corrientes, ocurrida dos meses atrás. Pero es bien sabido en la jerga artística que el show debe continuar, así que le pusimos todas las ganas a ese programa 205. Hubo un homenaje para él a través de amigos que lo recordaron y evocaron, pero también muchas notas que indicaban que la vida continuaba. Así fue nuestro aniversario número 4, con la presencia de teléfono del niño, jornadas de arte en St. Patrick, moda, deportes y un saludo especial del equipo original del Día del Arquero, con canción y todo. ¡Feliz cumple en el Somos Corrientes! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple!